Esa, suena la puerta a Paraguay, al río A ti, niña del campo, soltada comorosa Florcita del horizonte, a ti va mi canción Balanza el sartén ella, oh niña encandorosa Estrella de mi dicha, mi luz, mi adoración Quisiera que comprendas, lo mucho que te adoro Quisiera que tú sepas, que sin igual amor Pensando en tu belleza, no hay más tesoro Que encuentre en esta tierra, otra castiza o flujo Esa, y seguimos Grazada, no hay más serás y no hay más Hay que ir a ir, que me tosia de la muralla Vivamos con la pared Lo haces más agua y te sale Y te perece, y con el meloñe ya tu canto es agua Y te perece, y te perece, y te perece Y te perece, y te perece, y te perece Y te perece, y te perece Con élimo a los bailarines Suena la puerta, Baraguala Virgen querida de noventa, no es cosa de la vida pura Es cual querida de noventa, es el sufrimiento de la llave Es comana, mi negrita, no es peor veneno que Es agua constante, soy tu querido amante Es comana, mi negrita, no es peor veneno que Es agua constante, soy tu querido amante Esa es la maría Con ánimo los aliados Para todas las mujeres A Domingo y Paja y Tece, la reina de Erendame Amurá, mi negrita, no es peor veneno que Paraguay, mi negrita, no es peor veneno que Amurá, mi negrita, no es peor veneno que Y pegadura, a lo hábito, te juro roja, si lo puso Baja y Tece, la reina de Erendame Que en tus labios sueñan Tu ángeles y en dudas Decirle con el bebé Se caroce las flores De mi ver que he soñado Acá y pero pa' y toma Tu peces va a dormir El rato de vellino Infío y malvado Un metro cada vez fue Hoy tu cama se revivió Llena la luma de suspiro A seguida será fe A dos lugares preferidos Con el tiempo cumplido Lloro que ya boca tuete Tragase y la mollepe El destino se obliga Acá hay pájaros besan Adiós separa que vuelve Adiós es sombra por mí Adiós soñado en dudas Tal vez un momento fatal Se separan de vivir Pero durante vivir Si esperamos muy bien Adiós con el bebé De amorosos pensamientos No es algo en un tiempo Adiós se separa que vuelve ¡Gracias!